A diferencia de la opinión general, lo primero que me vino a la mente tras escuchar esta noticia, no fue esto. Sino, más bien esto. Hace poco, el actual presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, reveló detalles sobre futuros proyectos que Nintendo tiene en mente, entre los que por supuesto se incluyen los juegos para los celulares, la NX, además de los futuros lanzamientos de Wii U y 3DS. Pero la noticia que más llamó la atención fue la de la creación de series de anime y películas basadas en franquicias de Nintendo. Obviamente este tipo de noticias es recibida con mucho entusiasmo por parte de sus fans. Además, las franquicias de Nintendo tienen un estilo de diseño que va muy ligado al anime, junto a que muchas de sus historias tienen un potencial sumamente grande. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Para los que se consideran fans acérrimos de Nintendo, y no simplemente fanboys fácilmente emocionables al ver un trailer en anime, seguramente recordarán que Nintendo tiene una larga lista de fracasos comerciales, tanto en series como en películas, las cuales provocaron que la gran N se pusiera bastante reacia en aceptar cualquier proyecto de series o películas que involucre justamente sus franquicias. Y quienes recuerdan aquellos trabajos desastrosos, no pueden evitar sentir un pequeño escalofrío al ver esta noticia. Sin embargo, recordemos que muchos de los vergonzosos acercamientos de Nintendo a las pantallas grandes y chicas, han sido por parte de estudios americanos, los cuales muchas veces no han sabido representar bien un concepto extranjero, y más cuando hablamos de videojuegos. Incluso, fue debido a eso que proyectos que se venían manejando desde hace años, como Live Actions de Metroid o The Legend of Zelda, han sido rechazados, por miedo a cometer los mismos errores del pasado, al presentar un producto que no representa para nada la obra original. Pero si en cambio nos inclinamos al campo japonés, si tratásemos de utilizar un estilo que se amolde más a los diseños originales. Ojo, ya existen algunos animes sobre licencias de Nintendo. ¿Sabían que hay una película en anime de Super Mario Brothers? También hay una película de Animal Crossing, aunque esta última salió más bien para promocionar el videojuego de DS. Además, también está el anime de F-Zero, el anime de Kirby, los cortos de Kid Icarus, y las ovas de Fire Emblem. Incluso, existe un anime que parodia a los personajes de Nintendo y Sega, como si fuese una guerra feudal. Si bien no se parecen al 100%, las referencias son más que obvias. Y tampoco olvidemos el caso más importante, Pokémon. La cuestión es que todos estos casos fueron puntuales, ya que muchos se hicieron más bien para promocionar un producto específico, o se hicieron porque la licencia fue compartida con terceros, con el fin de producir más merchandising y obtener ganancias por otros medios. O sea, ninguno de estos casos fue producido directamente por Nintendo. Gracias a trailers promocionales de algunos videojuegos, podemos darnos cuenta de que Nintendo posee tanto los recursos como la capacidad para producir animes con excelente calidad de sus propias franquicias. Por ese lado, no hay ningún impedimento. Pero a la hora de pensar en realizar un anime de alguna IP de Nintendo, me surgen tres dudas. ¿Sobre quién? ¿Sobre qué? ¿Y para qué? Creo que esta es la primera pregunta que todos nos hicimos al escuchar esta noticia, y es aquí donde debemos pensar, ¿favoritismos o lógica? ¿A qué me refiero? Pues es obvio que al principio vamos a gritar nuestra IP favorita sin dudarlo, pero si lo pensamos más detenidamente, ¿realmente es conveniente hacer un anime de esa IP? Por ejemplo, muchos de nosotros, incluyéndome, querríamos ver un anime de Zelda o Metroid, pero piensen detenidamente que su argumento está diseñado para hacer una aventura individual, y ver un anime de 24 episodios, principalmente de monólogos, no es muy conveniente. Y más si hablamos por ejemplo de Zelda, ya que esto implicaría romper una tendencia que Nintendo viene manteniendo desde hace 30 años, que Link hable. En cambio si pensamos un poco en franquicias, en las cuales se producen más de una interacción entre personajes, ahí sí podremos ver potencial para un anime, siendo casos como Kid Icarus, Star Fox, o incluso la saga Airbound como algunos ejemplos comprensibles, incluso pudiendo sacar algo de acción y bastante humor de series así. Pero aún tomando en cuenta lo que mencioné, todas las IPs tienen oportunidad, pero una vez decidida la IP, surge la siguiente cuestión. Algo que muchos fans a veces no comprenden, es que no solamente con elegir una IP, el anime se hace automáticamente. Por ejemplo, hagamos un anime de Super Mario, pero espera, ¿lo haremos sobre el Mario clásico? Pero Mario World también es popular, pero el Mario 3D World fue el juego más reciente, o también podríamos contar los orígenes con Yoshi's Island. Aunque la saga de Mario y Luigi tiene más diálogos. También tenemos a Paper Mario. ¡Esperen! También podríamos animar los cómics de la Nintendo Power, que fueron muy populares, o podríamos hacer una historia completamente nueva. Pasa lo mismo con The Legend of Zelda. Tenemos tantas historias por donde podríamos empezar. Aunque, quizá en este caso, y como pensamiento completamente personal, algo que me gustaría ver serían versiones animadas de los mangas de Akira y Mekawa. Para quienes no los conocen, estos mangas forman parte de una colección de 10 tomos que narran una interpretación de los juegos de Ocarina of Time, Majora's Mask, A Link to the Past, Oracle of Seasons y Aegis, Four Swords, Minish Cap y Phantom Hourglass. Estos mangas, aunque no son considerados parte de la cronología, muchos los consideran como las historias más fieles que podrían llegar a convertirse en un anime. Con estos dos ejemplos, espero que entiendan mi punto. No solo con elegir los personajes alcanza. Cada uno de ellos poseen tantas y tan complejas historias que resulta complicado elegirlas. Y la elección de una puede significar el rechazo de los fans por no elegir otra. Y el crear una nueva historia puede ser arriesgado. El pasado ya nos demostró eso. Y la elección no solo del personaje, sino también de la historia, nos lleva al tercer punto. Recuerden bien que tras los fracasos anteriores, dar un paso en falso, en especial hoy en día, que básicamente todo es candidato para la crítica mediática, esto puede llegar a ser muy contraproducente. Después de todo, animes como Pokémon, hoy en día, reciben muchas más críticas que comentarios positivos. Así que no solamente alcanza el saber sobre quién y sobre qué se va a hacer el anime, sino también el objetivo de la emisión de dicha serie. Pensemos con lógica. Una serie basada en un videojuego tiene como objetivo principal el promocionarlo y aumentar sus ventas, además de la producción de posible merchandising extra. Por lo tanto, ¿convendría hacer una serie basada en un juego que tiene ya 15 años aproximadamente? No a menos que piensen hacerle un remake. Por lo que si tomamos en cuenta lo que dije, puede que las primeras series que veamos sean sobre personajes actuales contando las historias de sus juegos más recientes. Quizá un anime de Fire Emblem Fates, por ejemplo, sea más plausible que un anime de Ocarina of Time. Ah, y antes que me comenten déjenme decirles que veo más posible que agreguen un modo aventura en Smash de Wii U que le hagan un anime propio. Las fechas aniversario es otra excusa que se puede aprovechar y como bien saben, hay dos IPs de peso fuerte de Nintendo que cumplen nada más y nada menos que 30 años en este 2016. Como podrán darse cuenta, candidatos hay muchos, ideas sobran y razones para hacerlas hay unas cuantas. Por lo que la realización de un anime de cualquier franquicia de Nintendo es totalmente posible. Solo se necesita la voluntad, la inspiración de hacerlo y Nintendo está dispuesto a hacerlo. Así que solo falta esperar. Ahora, el hecho de que sea un anime creado por Nintendo no implica que este sea un éxito instantáneo. Tendrá expectativas, sí, pero en mi opinión, el éxito dependerá de que tomen en consideración ciertos elementos. Creo que para que el anime tenga cierto éxito, este tendría que tener una banda sonora que represente el juego apropiadamente y no simplemente contratar a la banda de J-Pop más popular del momento y que griten de fondo. La animación tendrá que tratar de tener un estilo lo más fiel al juego posible. Nadie querría ver un Mario estilo Jojo o una Samus Chibi Kawaii o Ultra Echi. Mejor olviden lo último que dije. ¡Cielos! En resumen, esta noticia representa tanto entusiasmo como nerviosismo y es una jugada sumamente arriesgada de parte de Nintendo, con lo cual se espera hacer que sus personajes se vuelvan aún más conocidos por un público más amplio y que con ello se logren vender más de sus productos. Si conocemos a Nintendo sabremos que aún así guardarán cierto aire conservador al principio y quizás se suelte para lograr ampliar su público. Lo que sí, esto, es algo que muchos fans esperábamos ver y seguramente estaremos atentos ante cualquier otra noticia. Esto es todo. Creo que este es el enfoque fresco que veníamos esperando desde hace tiempo de Nintendo y ahora que lograron fortalecer la personalidad de sus personajes es una oportunidad disponible, pero aún así hay que tener cuidado. Soy Dusman y les digo, recuerden que por cada... hay un... ¡Hey! ¡Excuseme, princesa!